Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes saludamos cordialmente a Esteban Santos experto en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de las Américas hablaremos sobre la coyuntura internacional y es importante yo quisiera citar Esteban lo que trae Diario Expreso en su emisión de hoy entre otros titulares dice más éxodo cubano por el deshielo crecen las fugas por temor al nuevo estatus con Estados Unidos y se me viene aquí una inquietud en torno a lo que está sucediendo en los Estados Unidos la campaña electoral en los Estados Unidos y dos candidatos visibles por supuesto y todo lo que ha surgido alrededor de esa campaña electoral ¿Qué importancia tiene para Latinoamérica que uno u otro candidato gane en los Estados Unidos? ¿La señora Hillary Clinton o el señor Donald Trump? Bienvenido Gracias, un gusto como siempre poder ser parte de este espacio no creo que solo importante para los latinoamericanos sino para el mundo en general siempre lo que pueda pasar con el país hegemónico con los Estados Unidos tenemos dos candidatos abiertamente diametrales uno que todos los días es noticia por los desatinos que tiene en torno a las minorías en torno a latinos, en torno al comercio, en torno a los musulmanes o en torno al uso inclusive de las armas aplicada una segunda enmienda en contra de la candidata Hillary Clinton por otro lado es una señora que efectivamente representa el establishment norteamericano mucho de lo que se busca y mucho de lo que ha sido este voto protesta precisamente en contra de ella y de todo lo que tiene que ver con el status quo anterior el señor Trump es un voto reactivo, es un voto de las masas que se han sentido desoladas o que no ha sentido un eco en nuevas políticas que se han venido dando en los últimos años entonces en mi criterio este era un voto que trataba de alertar este cambio dentro de una sociedad pero han sido justamente estos desatinos en contra de todas las minorías y en contra de temas xenófobos, raciales y demás que están alejando pues a este candidato de cualquier tipo de posibilidad y eso devela en las últimas encuestas y a la postre se podrá concretar en un eventual gobierno de Trump se podrá concretar estas amenazas, este discurso xenófobo esta posición anti-inmigrante y todas estas declaraciones que ha hecho se podrá concretar en la práctica ya gobernando, ya en el terreno como se dice Hay muchos escepticismos y miedos, yo personalmente le tendría muchísimo miedo si es que una persona como el señor Trump llegara solo para ver en esta última semana cuáles fueron los últimos comentarios salió un reportaje del New York Times en donde veían que el líder el Paul Rutherford de campaña del señor Trump asesoró anteriormente al señor Viktor Yanukovych que fue uno de los principales, tuvo todo este entramado en Ucrania con Rusia y se trata de dar este entramado que se tiene que dar con el régimen del Kremlin también escándalos muy graves que se están dando en Estados Unidos y él no ha dado ningún tipo de declaración pública por otro lado sigue con este tema del muro conversábamos hace instantes antes de la entrevista de cómo cómicos mexicanos le decían bueno usted hágamenos el muro, nosotros somos expertos en túneles o pónganos también lagartos y nosotros pues estaremos a la semana vendiendo carteras con piel de lagarto es decir, son casos en los que simplemente se trata de llevar a un voto un poco más de hígado, un poco más de... no hay mucho de cerebral en esto si llega al gobierno efectivamente muchas de las políticas que se pueda llegar a implementar con torno al comercio y con torno a las relaciones internacionales de los países pueden verse severamente esquebrajadas ahora, mucho puede pasar durante este tiempo hasta que se den las elecciones si bien es cierto la campaña ha tenido estos matices pero luego vendrán los debates luego vendrá la campaña en sí ¿cuánto puede cambiar el panorama? porque hasta hace aproximadamente 10 días Hillary Clinton tenía una supremacía de alrededor de 8 puntos de aceptación pero ¿cuánto podría cambiar esto ya en el momento de las elecciones? en la medida en la que el señor Trump siga con estos desatinos yo creo que va a ser ya un margen que no pueda sufrir un punto de retorno esto es, en los Estados Unidos si uno no llega a tener los votos de las minorías latinos, afrodescendientes, asiáticos y además de esto de todos los independientes que son cruciales en estados claves como Florida por ejemplo si no se tiene estos votos de estas tres minorías y los independientes, insisto, perdón es imposible a mi criterio llegar al puesto de la Casa Blanca y esto es algo que está pasando entonces cada vez más el discurso llega a ser más extremista lo que está tratando de lograr es apelar a este sentido de masas que se han sentido inconformes desde que creo yo que empezó todo un eje globalizador en los Estados Unidos y las personas que se han sentido un poco left over un poco atrás, no escuchados por los gobernantes el discurso de Trump es una especie de discurso populista al estilo latinoamericano muchos le comparan con dictadores africanos o con líderes de extrema justamente latinoamericanos es un discurso que de lo técnico no hay mucho si apela mucho al hígado, como les decía, a los sentimientos y la gran masa de votantes muchas veces sigue esto lo cual es lamentable porque uno pensaría o creería que en una de las principales, si no la principal economía del mundo que tiene una afectación directa a todo el planeta pues que el debate sea lo más técnico, lo más concienzado en torno a puntos de común, acuerdo no solo para los norteamericanos, sino para el planeta esto no se está dando, más bien es un discurso restrictivo de levantar muros y de tratar de segregarnos entre ciudadanos ¿Cuánta fuerza tiene esto de la teoría de la conspiración de que Trump está haciendo todo para que Hillary llegue a la presidencia? por los antecedentes, por el pasado, por su relación previa ya se empieza a decir de todo hay muchos líderes del Tea Party, del partido republicano que abiertamente ya no han dado su beneplácito al señor Trump entre ellos de las familias más consideradas como los señores Bush dentro del sector republicano el líder de la Cámara de Representantes del señor Paul Ryan que ya no tuvo el auspicio del señor Donald Trump y asimismo líderes históricos que ha podido tener este partido como el señor John McCain o ex-candidatos presidenciales entonces ya empezamos a ver que es toda una masa de personas intelectuales o de gente que ha sido tradicionalmente insignia dentro de este partido que ya están solo pensando en el Senado y no así en una candidatura entonces ya todas estas teorías conspirativas empiezan a dar porque si vemos que los debates debieron haberse dado que también lo conversábamos en torno a los correos que pudo haber tenido la desmaterialización de todos estos sendos correos que tuvo la señora Clinton mientras era secretaria de Estado y no hemos tenido este debate esto no ha sido un nuevo Watergate, mucho menos sino que ha sido todo a lo largo de los desatinos que está teniendo el señor Trump día a día ahora, de alguna manera se justificaría el discurso de Donald Trump en el tema específicamente migratorio considerando que los republicanos históricamente han tenido una línea dura en este tema por ahí va el asunto, es decir, ¿tendría su justificativo? pero fijémonos en las contradicciones grandes que hay porque el partido republicano tradicionalmente si bien ha tenido una postura firme en torno a una migración controlada también ha tenido una postura muy clara en torno al libre comercio y Donald Trump es de los principales anti-libre comercio que se ha dado él abiertamente en su discurso está tratando de dar un discurso muy proteccionista sobre esto estos son pilares del partido republicano que se empiezan a desquebrajar y que tienen a muchos de los conservadores en vilo muchos conservadores también no quieren o no pueden dar un voto a la señora Hillary por lo que ella también representa un establishment propiamente de lo que viene con el partido republicano y asimismo este voto duro que tiene por una línea férrea de votar en línea del partido creo yo que los republicanos son ellos mismos los que lograron el no tener consensuado dentro de sus bases el haber permitido que algo así se dé es lamentable creo yo para el mundo entero el que no tengamos un candidato del cual pueda darse propuestas sino que venga mucha bilis detrás de él en cada uno de sus discursos yo personalmente no puedo rescatar algo positivo que él pueda dar ahora esto es sui generis esta campaña es sui generis en los Estados Unidos y hoy han habido otros casos otros Donald Trump en el pasado no sé si al extremo de Donald Trump hemos tenido en esta misma campaña el señor Bernie Sanders que también era un actor anti establishment tratando de romper estos esquemas normales que tenían este bipartidismo y que levantó también muchísima expectativa e ilusiones dentro de sectores que se encontraban descontentos si es que vemos dentro de la lírica la palabra para mí es bilis que se empieza a dar yo personalmente no puedo recordar un candidato que haya sido así como candidato porque si vemos ya podemos entrar a analizar que tal fue la política por ejemplo el señor Bush hijo sobre todo pero dentro de un escenario de debate o de contexto de que no tenga nada que ver con propuestas sino solo con amenazas y con sátiras y con desprestigios de día a día no puedo recordar en la historia de los Estados Unidos que se haya dado algo de este calabro Muy bien, gracias a Esteban Santos experto en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de las Américas vamos a una pausa, ya volvemos